¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pelota! Como una pelota que bota, que bota, que bota, que bota Así mi corazón palpita al verla pasar Como una pelota que bota, que bota, que bota, que bota Así los ojos se me ponen al verla caminar Ella es la pelota que bota, que bota, que bota, que bota Y que por más que corro no puedo alcanzar Y es que esa pelota que bota, que bota, que bota, que bota Tanto que rebota y no puede hablar ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre pelota! Y agarra la pelota, sabrosa pa' bailar Y vuelve la tira, sabrosa pa' bailar Sabroso pa' gozar, sabrosa pa' bailar Y tira la pelota, sabrosa pa' bailar Y vuelve la tira, sabrosa pa' bailar Mi coro te lo dice, sabrosa pa' bailar Sabroso pa' gozar, sabrosa pa' bailar Esa pelotica, ahora le voy a tirar la pelota ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo la ves tú? Mi mazalita, ¿no te gustó? Oye lo que viene Que agarra la pelota y vuelve a la tira Mi coro lo repite, sabroso pa' gozar Y vuelve a la tira, rebota la pelota Y esa pelota, sabroso pa' gozar Y esa pelota, sabroso pa' gozar ¿Qué pasó?